Y yo quisiera ser el dueño de los remos de tu amor El capitán de la nave y el que manda en el timón Poder casarme contigo, tener un niño marinero Y al compás de mi guitarra bailará con alegría Está un piano tocando y esta alegre melodía Y las maracas sonando con aire de Andalucía Y esta rumba tan flamenca que los chichos componemos Son, son, para que tú la bailes, son, son Para cantar las vientos, son, son Para que tú la bailes, son, son Para cantar las vientos Y esa mozuela se fue por la mañana Con una mancha negra que nadie le quitaba Se fue llorando buscando en la familia Calor humano y nadie la quería Perdió su pañuelo, mi amor Perdió su pañuelo Ya no tiene rosa, mi amor Entregó su cuerpo Perdió su pañuelo, mi amor Perdió su pañuelo Ya no tiene rosa, mi amor Entregó su cuerpo Me aconsejaba Ya le vio a la madre Con cariño me decía Esta vida no interesa No quiero que tú la vivas Con, con alegría Viviría yo a tu vera De nada te faltaría Para que jamás sufriera Yo quiero amar Mi vida para amar Que sí Porque yo quiero amar Mi vida para amar Y él se dio todo por mí Él se dio todo Y necesitaste el calor y comprensión Que no le di, que no le di, que no le di Yo quiero amar Mi vida para amar Porque yo quiero amar Mi vida para amar Yo quiero amar Mi vida para amar Porque tú te ves bonita Tú te pones orgullosa Ni más ni menos Ni más ni menos Ni más ni menos Más bonitas son las rosas Viene el tiempo y la marchita Viene el tiempo y la marchita La hermosura es poca cosa Ni más ni menos Ni más ni menos Porque tú te ves bonita Tú te pones orgullosa Viene el tiempo y la marchita 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 Que yo te quiero Y aquí tal cuando se empaña Se limpia y vuelve a brillar Ni más ni menos, ni más ni menos La honra de una mocita Se mancha y no brilla más Cuando un hombre se la quita Ni más ni menos, ni más ni menos Porque tú te ves bonita Tú te pones orgullosa ¡Que nos vamos! Vente, misiana, Juana Vente, misiana, misiana, Juana Vente, misiana, misiana, Juana Que yo te quiero Vente, misiana, Juana Vente, misiana, misiana, Juana Vente, misiana, misiana, Juana Que yo te quiero Vente, misiana, Juana Vente, misiana, misiana, Juana Vente, misiana, misiana, Juana Que yo te quiero ¡Gracias!